Música Furacado negro y peligroso Antes que nada me gustaría brindarle un fuerte aplauso Para los tres organizadores de este gran clásico Para los que son Ipucheta, Pancho Ludeña, Lucas Barreras Que han logrado concretar uno de los grandes clásicos Agente Genaro, bienvenidos a la provincia de Córdoba Ahí está la gente de Misiones Genaro que irá con el número uno entonces Un grande como lo es Cucaracha Ahí está la gente de Granito Reyson De la Estud la Diosa Bienvenidos al Jockey Club Valentine Granito Reyson que irá con el número tres El de la Estud la Diosa De tres letras provincia de Chaco Ahí está la gente de Furacado Negro Del Estud Santana Bienvenidos Y brindamos un fuerte, un fuerte aplauso A la gente del crédito local Estud Santana Les renovamos el aplauso para la gente de Tucumán A la gente de Peligroso De la familia Aladarse Ahí están recibiendo los chicos de Peligroso Están haciendo la presentación Los caballos correrán el día de mañana Los clásicos Ahí está Granito Reyson presentando El actual campeón de la Copa Challenger Sobre 200 metros Un fuerte, un fuerte aplauso para la gente de Misiones Bienvenidos chicos Hoy está presentando Y ya con el número uno Genaro En la Junta de Ferraria Disponsada de Misiones A la Junta de Ferraria Vamos Genaro Vamos Genaro Vamos Genaro Vamos Genaro Vamos Genaro Vamos Genaro Ahí está el canal Ahí está el canal Sebastián Encano Ahí está el Pulido Rodrón Cucaracha Este es un ringrable clásico Cucaracha del Estudiano Don Pedro De Sebastián Encano ¿Cuál le gusta? Están los poros peligrosos Desde el Pojo Mono Le vamos a brindar un fuerte aplauso A la gente de Peligroso ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señores! ¡Watches! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Granite! 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 Ahí va a ser la entrega del premio, los hermanos, para el gran campeón, aquí campeón de campeones. Quería agradecer a toda la gente de Granito Piso, un espectáculo que dio el caballo, la gente, una excelente persona, todo el grupo de tu equipo. Estamos muy agradecidos que vengan a este informe, a este yoke que es nuevo, y con la gente como ustedes vamos a ir para adelante. ¡Felicitaciones! Tienen un hermoso y mejor ejemplo del país. Hoy voy agradecido con Lucas, con vos hermanos, desde el día que vinimos, una atención bárbara. No hay muchas palabras aquí en esto. ¡Felicitaciones! 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 ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está, señores! ¡Las palabras emotivas que tiene! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Un sentido reflejado este animal durante tanto tiempo! ¡Hoy hace muy poquito tiempo nuevamente aquí, esta vez en Córdoba! ¡Fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Felicitaciones! 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 a la familia, a la familia Barrera, que nos atendieron muy bien. Y bueno, ya les prometí que vamos a volver al Límpico. Realmente una carrera muy, muy importante, ¿no? Con muy, mucha cantidad de público y todo el mundo acá viviendo una experiencia bárbara con esta gran carrera, cinco grandes caballos en la pista y bueno, el Vanity Rison demostró que es el mejor, ¿no? Por supuesto, más allá que nos agarró mal parados con el caballo, porque veníamos con la limita, pero hoy lo demostró que sigue siendo el campeón. Bueno, felicitaciones Mataco para vos y toda tu gente, la gente de Tredileta, se llevan en el gran triunfo de Córdoba y bueno, felicitaciones por todo esto. Por supuesto, muchísimas gracias y bueno, un agradecimiento muy grande a la familia, a los seguidores que por lo dicho ya tenemos muchos seguidores. Y bueno, un saludo a las bellas. Y bueno, aquí tenemos orgulloso del papá que tenemos y del caballo, porque todo en sí opone el día a día. Y nada, las familias que nos están en la casa. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, estamos en el Jockey Club Valentine aquí en Córdoba. Acabo de ganar el Vanity Rison, un gran premio campeón de campeones. Estamos con su jockey, el Ale Montenegro. Buenas tardes, Ale. Contanos cómo fue el desarrollo de la carrera, cómo viste todo esto. Buenas tardes, Ale. La verdad que largamos todos juntos. Llegamos en la suelda, pero en el repiqueteo se me despegan los caballos. Y de los 100 en adelante empecé a atropellar nuevamente la carrera. ¿Cómo fue la llegada de la carrera? Bueno, fue una llegada ajustada con Juancito, con Gallo Funaro, ¿no? Pero bien, digamos, le miré la foto y vi que lo tapo, por eso fue Tejo. ¿Vos lo viste ganador el caballo de la carrera? Sí, sí, vi que gané y me gustó. Me gustó por eso vine confiado a la foto y bueno, siempre dándole la satisfacción al equipo y la seguridad que tapamos. ¿Qué significa para vos esta corrupción a este caballo que hoy por hoy es el mejor caballo del país? Porque lo demostró en la Challenger y lo confirmo hoy. Bueno, la verdad para mí es un orgullo muy grande. Que más te puedo decir, muy contento, muy feliz por todo este progreso. Como siempre dije, muy agradecido a Don Mataco por la confianza de haber dádome la monta en la Challenger y ahora nuevamente. Bueno, ¿te feliciste con quien quieres compartir el triunfo? No, el triunfo es que yo recalé a Don Mataco, a toda esa familia y a mi familia que siempre me hace la guante y de lejos me apoya. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en Sarmiento, Córdoba. Acabo de finalizar la gran reunión de hoy, domingo 14 de enero. Estamos con Juan Costilla, el start de la doble jornada. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo fue todo con la cruz larga? Hola, Alex. ¿Cómo te va? Una carrera más que estamos juntos. Y sí, la verdad, una gran jornada. La de hoy, ayer, unas carreras sonales que tuvieron lindas, pero la de hoy, un show realmente de clásico que gracias a Dios salió todo bien. Gran jornada, muy, muy, mucho público, respondieron todos los caballos y me hicieron muy fácil las cosas en la gátera. Una jornada muy grande, ¿no? Con mucho público, mucho público realmente. Este escenario se está consolidando, ¿no? Porque ya vimos la inauguración que pintaba para grandes cosas y bueno, yo lo confirmo, ¿no? Sí, Alex, la verdad que tiene todas, como mi idea, el hípico este que han montado los hermanos Vargas, la gátera muy segura. La cancha para uno le consideran pesadita, para otro no, pero lo que tiene que es pareja para todo. Y ahí, bueno, tenemos todas las comedias que tiene que tener un hípico para, y más que todo para el público que asiste, ¿no es cierto? Una muy buena batería de baño, tanto para hombres como para mujeres. Buena comedia en los boxeos para los caballos que vienen de afuera. Y la verdad que hay que alentar a esta gente que sigue invirtiendo porque han hecho mucho por el tour. Bueno, Juan, yendo a la largada del Gran Premio Campeón de Campeones, ¿cómo la viste? ¿Cómo fue la largada? Fue una largada, mira, Ale, que yo sabía que podíamos tardar un poquito más de lo normal, porque hay caballitos que son un poquito indócil, pero la verdad que era un solo caballo que más o menos ya lo tengo, lo conozco que es peligroso, pero se portó muy bien el caballo, y estuvimos cronometrando tiempo, y se largó a los 41 segundos realmente la carrera. Se portó el caballo, estuvo muy dócil esta vuelta, y fue una carrera, una suelta muy pareja, muy linda. ¿Quién suelta adelante para vos? Mira, para mí, a la vista mía, el que manote de la suelta fue el viejo Cucaracha, y ahí nomás lo sale a perseguir Genaro, ¿viste? Y bueno, Granite entra para arriba con lo mismo que hizo en la Challenger de Posada, respondió muy bien para arriba el caballo, y era más o menos la final que muchos pensaban. Bueno, Juan, te felicito, una nueva jornada, una nueva reunión importante para vos en tu trayectoria, así que bueno, felicitaciones y muchas gracias por siempre estar con nosotros. Bueno, gracias a vos como siempre por las notas, Ale, y nos veremos en la próxima, si Dios quiere. Bueno, gracias Juan. Gracias. 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 Gracias.